bueno gente ya por fin se acabó la espera el google pixel 4a es oficial y como siempre estamos aquí para traerles todas las características precios y disponibilidad de este dispositivo aunque bueno ya conocíamos todo gracias a las filtraciones y rumores pero bueno dejémonos de tanto parloteo y comencemos de una vez bueno gente como siempre comencemos hablando sobre el apartado del diseño de este google pixel 4a y no es algo que no hayamos visto antes ya como les dije al principio del vídeo gracias a las filtraciones y también rumores de este dispositivo ya conocíamos este diseño y como pueden ver en la parte trasera tenemos un módulo con un solo sensor o sea una sola cámara acompañado del flash led además en esta parte de acera tenemos el lector de huellas datilares ya se nos dirigimos a la parte frontal de este dispositivo tenemos una pantalla que a mí personalmente me ha gustado muchísimo ya que se aprovecha muy bien esta superficie la pantalla de este es de 5,8 pulgadas que en comparación con la versión anterior o sea el pixel 3a que era de 5.6 pulgadas así que tenemos una pantalla mucho más grande esta viene con tecnología OLED y una resolución de 1080 x 2340 píxeles o sea que es una muy buena pantalla y hablando un poco sobre los materiales de construcción este dispositivo está hecho de policarbonato o sea la carcasa está hecha de este material y a la parte frontal está hecha de cristal con protección corning gorila glass 3 ahora bien gente ya dirigiéndonos al apartado de los internos este dispositivo viene con el snapdragon 730 que corre a 2,2 gigahertz que sí que es un muy buen procesador y te va a dar una muy buena experiencia corriendo cualquier tipo de juego o aplicación pesada además este viene acompañado de una gpu adreno 618 6 gigabytes de memoria ram y 128 de almacenamiento interno cabe resaltar que este dispositivo sólo viene en esta versión de 6 de ram y 128 de almacenamiento interno y lamentablemente no trae un slot para colocar una tarjeta micro sd además este viene con una batería de 3 mil 140 miliamperios con carga rápida de 18 watts y comparándola con la batería del google pixel 3 a no hay un cambio tan radical por así decirlo ya que el google pixel 3 a trae una de 3000 miliamperios hablando ya sobre el apartado de las cámaras ese trae un sensor principal de 12,2 megapíxeles que es capaz de grabar vídeo en 4k a 30 fotogramas por segundo y ya la cámara frontal es de 8 megapíxeles y como les dije anteriormente está colocado en el agujero que tenemos en la pantalla y esta cámara es capaz de grabar vídeo en 1080 a 30 fotogramas por segundo entre algunas características extras este dispositivo viene con android 10 puro también tenemos nfc compatibilidad con redes 4g puerto usb tipo c 3.1 y también el aclamado jack de 3.5 milímetros para los auriculares como han visto hasta ahora este es un dispositivo bien básico o sea no trae nada del otro mundo que no hayamos visto en otros dispositivos de la competencia y este es un dispositivo que viene a destacarse por lo esencial por traer lo necesario ahora bien hablando ya sobre precios y disponibilidad este teléfono ya está disponible en preventa en la página web oficial de google aquí debajo les voy a dejar el link para que vayan y si desean lo puedan reservar pero ya en cuanto al tema que más nos interesa que es el precio este llega a un costo de 349 dólares este estará ya a la venta oficialmente en el mercado a partir de este próximo 20 de agosto pero ya compartiéndoles rápidamente mi opinión sobre este dispositivo y también su precio obviamente por ese costo sea 349 dólares podemos hallar ahora mismo en el mercado muchas opciones que son superiores a este dispositivo pero para el precio realmente el dispositivo no está nada mal me hubiese gustado que la batería llegue al menos a los 4000 miliamperios que tenga materiales de construcción un tanto más premium y bueno estas son algunas de las mejoras que me hubiesen gustado ver en este dispositivo como siempre me gustaría que ustedes comenten aquí debajo que opinan sobre este nuevo google pixel 4a será un éxito o no en ventas este smartphone recuerde dejar su like compartir y suscribirse en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima no